... Comenzó el proceso de recepción de animales... ...que serán parte del Aspecto BEMI 2023... ...ejemplares para exhibición, para pista y remates... ...los encargados de hacer la recepción... ...fueron los técnicos de ASO SEBUR... ...aquí vale recalcar que inicia el ranking de ASO SEBUR... ...a gestión 2023-2024... ...y bueno, se ha dado inicio a las 7 de la mañana... ...con la admisión, se está dando a continuidad... ...la admisión de los animales... ...que ya han ido llegando de más de 100 kilómetros... ...que vienen y provienen desde Santa Cruz. ...1, 8, 7... ...12 meses... ...a dar continuidad con un tema de lo que es... ...un trabajo de gabinete... ...verificar datos y el día martes ya se da inicio... ...a lo que es el pesaje, otro de los sectores... ...y de los actos fundamentales... ...a la hora de realizar las ferias ranqueadas de ASO SEBUR... ...ya el día miércoles iniciamos con los jugamientos... ...y bueno, estamos trabajando... ...ha llegado todo el equipo de ASO SEBUR... ...desde Santa Cruz a dar un apoyo... ...la coordinación aquí con la feria... ...la FICPOBEM, el sector pecuario... ...bueno, estamos dando en ambiente a lo programado. ¡Gracias!